...muchísimo para la vida, ¿vale? Entonces los dejo con Martial. Gracias. Muchas gracias Hilda, muy amable. Este tema de los vampiros energéticos y emocionales es un tema extremadamente interesante e importante porque la gran mayoría de las personas, mientras que no les hables de ello, no se dan cuenta lo que realmente les pasa cuando tienen vampiros energéticos o emocionales en su vida. Y los vampiros energéticos te chupan igual como el vampiro de la película de horror, pero en vez de chuparte tu sangre, sangre, te chupan sangre vital, o sea energía, te debilitan las emociones. Y bueno, suceden una serie de cosas que os iré explicando y hoy por cierto traigo, traigo, ¿cómo se llamaba? ¿Chuletas? Me acuerdo. Traigo chuletas porque es tal lista de tipos diferentes de vampiros que os quiero contar que tenía la opción de poneroslo en PowerPoint en la pantalla que odio hacer porque sé que entonces vais a estar leyendo la pantalla o traerme mi chuleta para no olvidarme de ninguno. Pero este tema de los vampiros energéticos, a menudo la gente piensa, ¡qué horror! ¿Cómo voy a tener yo alguien así, una persona así tan tremenda en mi vida? Pero es así. Algunas de esas personas tienen trastornos psicológicos y otros sencillamente no son muy conscientes de lo que están haciendo y si tú les explicas, una vez que tú hayas entendido lo que os pasa en una relación y que no hace falta que sea una relación de pareja, puede ser cualquier tipo de pareja, puede ser cualquier tipo de relación, pero si tú les explicas a ellos lo que te pasa cuando te hayas dado cuenta, probablemente te lo van a negar o no lo van a aceptar. Y quizás el aspecto más terrible de tener vampiros emocionales y energéticos en tu vida es que a menudo esas personas parecen ser cualquier cosa, menos vampiros. Parecen ser personas muy amables, muy generosas, hospitalarias, personas muy consideradas a primera vista. Es, si quieres, en muchos casos una especie de camuflaje y en otros casos es sencillamente, como dije antes, que no se dan cuenta. Evidentemente si es un trastorno de personalidad, ya estamos hablando de otro tema y ya llegaremos a ello más adelante. Entonces, evidentemente primero hay que saber cuándo te estás confrontando o enfrentando a un vampiro energético o emocional y ese vampiro normalmente te da una serie de sensaciones que pueden ser tanto físicas, como psicológicas, como emocionales. Bueno, puedes sentirte debilitado, agotado, exhausto, socavado. Puedes sentirte que la energía se te ha ido, que ya no te queda nada, que cuando estás con esa persona te vuelves a tu casa o terminas de hablar por teléfono y estás que no puedes más. También puede que no te quede ninguna clase de vitalidad. O sea, tu buen humor se te ha marchado. Puedes tener incluso sensaciones de refunfunión o de apretones, dolores en la parte intestinal o de la variga. Y eso es muy interesante porque los que habéis estado en alguna charla anterior mía os acordaréis quizás que, o si habéis leído algún libro mío, hablo mucho de los tres cerebros, que no es invento mío, sino es una cosa que han descubierto los neurocientíficos desde hace ya bastantes años. Y el segundo de esos cerebros se encuentra en el intestino. Ahora, entiende bien, si tu intestino te está dando problemas de, bueno, espasmos, dolor, incomodidades, puede ser que ese cerebro que tienes ahí adentro, y se llama cerebro porque tenemos neuronas, es decir, células neurales en el intestino, igual como en el cerebro que tenemos aquí y luego un tercer cerebro que tenemos en el corazón. Pero bueno, ese del intestino, según nos cuentan los neurocientíficos con su investigación, a menudo recibe la información antes de que lo reciba este cerebro. Y lo recibe de una manera casi física, es decir, tú te das cuenta de una información que te ha llegado debido a cómo te sientes aquí adentro. Eso es, en vez de pensar, digamos, como pensamos, supongamos que alguien me dice un plan que tiene para ganar mucho dinero, entonces mi cerebro racional va a pensar, bueno, ese plan es bueno o malo, lo que sea. La información, sin embargo, que estoy diciendo ahora que te llega cuando estás, por ejemplo, con un vampiro energético emocional, te llega de manera física, sensaciones físicas en el intestino y como también nos conté ya en una charla anterior a menudo, esas sensaciones os indican que os estáis confrontando, enfrentando con alguien que está traspasando vuestros límites y como vamos a ver más adelante, los vampiros emocionales y energéticos de alguna manera traspasan vuestros límites y vosotros a lo mejor no os habéis dado cuenta y al no daros cuenta no hacéis nada y os seguís sintiendo mal. Bueno, luego, otras cosas, aparte de dolor o tensión en la tripa, puede que sintáis el pecho oprimido, ya no estáis respirando bien o holgadamente, puede que tengáis náuseas, náuseas. Yo me acuerdo una clienta que tenía que me contaba que salía con un hombre, y por supuesto eso no es de los hombres, es de los seres humanos, ¿ok? Si os estoy dando un ejemplo de hombre, no significa que los hombres son los malos. Bueno, pues ella me contaba que salía desde hace un tiempo con un hombre y cuando iban a cenar se les solía, le entraban náuseas, pero no náuseas porque el tipo no le gustaba, sino náuseas que podríamos llamar nerviosas, porque algo estaba en esa relación que no estaba sano a nivel psicológico, emotivo. Ya lo que fue, eso ya no viene al caso, pero os comento que ese tipo de náuseas hay que hacer caso, porque si te pasa más de un par de veces, sabes muy bien que no tiene que ver con la comida ni que tienes una gastroenteritis. Entonces todo eso te da una pista sobre lo que tienes delante. A menudo puede que tengas además mala conciencia, porque te puedes decir, ¿cómo es posible que me siento así con una persona que a primera vista se porta tan bien conmigo? Es servicial, es hospitalaria, generosa, y sin embargo yo no quiero estar con esa persona. Entonces tienes mala conciencia contigo misma porque crees que eres tú el o la que está mal. Además te sientes agotado, gastado, débil, cansado, te encuentras posiblemente sin entusiasmo cada vez que estás con esa persona, empujado, manipulado. La manipulación es un ingrediente muy fuerte de los límites malsanos, pero muy en particular de los vampiros emocionales y energéticos. Te puedes sentir incluso confuso, desorientado, como si hubiera niebla en tu cerebro, porque no puedes pensar muy bien y además puedes estar de mal humor cada vez que estás con esa persona, pero no sabes por qué. Entonces, por supuesto, te señalas a ti mismo en vez de pensar qué es lo que hay energéticamente o emocionalmente entre esta persona y yo. Bueno, total, tu energía está siendo chupada, como si fuera un vampiro de las películas de horror que te chupa la sangre. ¿Y dónde están estos vampiros? ¿Dónde los encontramos? Realmente los encontramos en todas partes de nuestras vidas, en la familia, entre los amigos, los colegas en el trabajo, los vecinos, los jefes, gente conocida y por supuesto en la pareja. Y cuando es la familia o la pareja es, como me imagino que os queda muy claro, el problema más grande, porque entonces ya es mucho más complicado resolverlo. Bueno, entonces vamos a ver unos ejemplos de vampiros y esta lista que os voy a dar no es ni muchísimo menos una lista exhaustiva, pero son cosas que suceden a menudo en la vida entre las personas que conocemos. El vampiro que nada, que yo lo llamo, nada de lo que dices o haces se estima. No importa lo que tú hagas o digas, se estima. Nunca se alegra por ti. Siempre en vez de demostrarte felicidad cuando tú has logrado algo o hecho algo bien o te queda bien un traje o una corbata o lo que sea, en vez de decirte algo de alegría o felicidad sobre este tema, te lo rebaja, no te demuestra entusiasmo, puede que incluso te dice si es un plan muy maravilloso que tienes y ya tienes montado los primeros cimientos de ese plan, te lo rebaja, te lo desmonta, te dice que no es buena idea, que podrías fallar y si algún día después de haber tenido ya una relación larga con esta persona y vuelvo a decir relación no me refiero a pareja sino cualquier tipo de contacto, si dices pues nunca, nunca me alegras por, nunca te alegras por mí, siempre dices cosas negativas, puede que te diga pero de qué hablas, siempre estoy alegre por ti, siempre busco tu bien o incluso te dice que alguien tiene que ser realista. Esas personas son muy pero muy peligrosas porque imagínate que tienes la semilla de algo maravilloso que quieres hacer en esta vida y se lo cuentas a esa persona porque es tu gran amigo o porque es tu hermano o porque es quien que sea, porque quieres compartir tu idea maravillosa con alguien y te la hacen aguas fiestas y tu idea ya no la vas a montar, no lo vas a probar porque alguien te la mató antes de nacer, te hizo un aborto la mañana después. Eso por eso os digo es una cosa muy peligrosa no darse cuenta quiénes son esas personas en nuestras vidas. Al final si no te has dado cuenta que esa persona es así puede que hagas lo siguiente, te intenta superar siempre para conseguir algo más maravilloso incluso para ver si esa persona te admira o te aprueba y claro va a ser un círculo vicioso, nunca te va a decir que lo has hecho bien, nunca te va a probar y tú te vas a meter más y más profundamente en ese círculo vicioso casi donde tú sufres porque no te están reconociendo. Evidentemente el error en esa clase de pensamiento es que tu aprobación o la aprobación que tanto buscas tiene que venir de ti y no de esa otra persona, ni de nadie, tiene que venir de ti. Pero bueno en ese momento de la relación con un vampiro energético igual no te estás dando cuenta todavía. Otro vampiro se llama yo lo sé mejor que tú. Le cuentas algo, estás entusiasmado y se puede tratar de lo que se trate o que te haya sucedido, él ya lo sabe o bien ya lo ha leído y además lo sabe mejor que tú. Y entonces te puede decir lo he escuchado antes que tú o lo he leído cuando yo tenía 15 años o ya sé de este tema, el hecho es que una vez más te chupa la energía de tu entusiasmo sobre el tema en cuestión. Imagínate que acabas de leer un libro que te ha fascinado, sea cual sea, una novela o un libro de, ¿cómo se llame? Que no sea novela, de texto no. Bueno, y estás entusiasmado con tu idea, quieres compartirla como queremos compartir las cosas buenas con la gente que tenemos cerca. Inmediatamente otra vez te echa agua fría a tu entusiasmo. No es importante de qué se trata la idea o la información que tú hayas querido compartir con esa persona. Lo que sí es importante es que te des cuenta lo que te está haciendo. Te está quitando energía vital no queriendo permitir que tú tengas ese entusiasmo sobre esa cosa que tú estás contando. Es muy peligroso eso, porque imagínate, en vez de ser que te quita energía, imagínate que te estuviera contando que cada vez que no reacciona bien o entusiasmado a lo que tú estás contando, en vez de ello te dijera, te está dando una pequeña pastilla de arsénico, de veneno, ya me entenderías mejor, porque evidentemente quien te dé veneno no solamente no tiene tu bien en su corazón, sino además te está haciendo un gran mal. Y eso es lo que pasa con los vampiros energéticos. Otro vampiro es que yo soy víctima, y por cierto hay bastantes vampiros víctimas, vamos a verlos poco a poco. Incluso este puede parecer muy valiente, porque te cuenta todo lo que ha hecho para superar cosas difíciles en su vida. A lo mejor te lo cuenta en una voz muy baja, en una voz de casi pena por sí mismo, pero te está contando que has sobrevivido esto y esto y esto y esto. Hay mucha gente que da charlas como yo, y lo que hacen es que te cuentan algo súper difícil en sus vidas. Y a través de ese algo súper difícil en sus vidas que ellos han superado, tú tomas valentía, te sientes más fuerte quizás diciéndote pues si esa persona ha podido yo también puedo, pero a veces cuando te lo cuentan te das cuenta de una gran diferencia que es que realmente lo que están buscando es que tengas pena de ellos y viven de la energía de tu pena. Hay que ver la diferencia entre las dos cosas, porque una cosa te va a hacer sentir muy bien. Si alguien me relata, yo siempre hablo del ejemplo de Nelson Mandela de África del Sur, ¿no? Y si yo leo cosas sobre él, me llena de energía pensando, pues si él pudo sobrevivir las cosas que ha sobrevivido y salió de esa cárcel después de 27 años y llegó a ser presidente de África del Sur, además presidente negro, además consiguió que hubiera una democracia en un país donde antes no había nada de eso, pues me llena de entusiasmo, energía, valentía, me digo pues si él pudo yo también puedo, aunque no estoy en esa situación, etcétera, etcétera. Pero si otra persona empieza a contarme algo con el afán de que a mí me dé pena, yo tengo una sensación muy distinta por dentro. A lo mejor sí me da pena esa persona. Pero aquí un pequeño inciso, han hecho estudios muy interesantes donde estudian el cerebro para ver la diferencia cuando sientes empatía con alguien, es decir, la empatía es donde yo me meto en tus zapatos y siento lo que tú sientes, o la diferencia cerebral si sientes compasión. Compasión no es darme pena, compasión, especialmente si lo miramos desde el punto de vista budista, es querer aliviar el sufrimiento de los demás. Yo viendo a toda esa pobre gente en el camino de Irma, en el Caribe, que han perdido sus casas, la isla está arrasada, algunas de las islas, Barbuda, Anguila, pues compasión es una cosa que da fuerza. A lo mejor quiero ayudarlos, a lo mejor sencillamente les mando buena energía, pero empatía, me pongo a llorar, han perdido todo, ¿qué van a hacer? Es muy distinta la energía que sientes entre una cosa y otra, y por ello te digo, cuando estás enfrente a un vampiro víctima, siente lo que tienes adentro, nota cómo te hace sentir y a partir de ahí puedes tomar una decisión sobre el tema. Bueno, otro tipo de vampiro es el que mantiene un monólogo. ¿Conocéis, no? Sí, bueno. Y ese puede ser la suegra. Y me da mucha pena decirlo porque soy una suegra. Y odio que hablen mal de las suegras, pero bueno, puede ser una suegra, puede ser un suegro también. O puede ser tu hermana pequeña, o puede ser tu amiga, o puede ser quien que sea. Bueno, pero la cosa es que el vampiro de los monólogos no solamente habla sin parar de lo que a lo mejor no funciona en su vida, pero también puede ser un monólogo sobre temas muy interesantes. A lo mejor tú cuentas algo, o incluso, vamos a ponerlo de otra manera, ese vampiro cuenta algo potencialmente interesante. A lo mejor acaba de hacer un viaje a, en español se dice Laplandia también. Laplandia, la parte más arriba de Finlandia. Muchas gracias, Laponia. En inglés es Lapland. Bueno, entonces, ha hecho un viaje allí, ha visto todo lo que se ve en el cielo y qué maravilla, y está contando, y tú cuentas en una pausa momentánea, porque tiene que respirar en algún momento, cuentas que has leído un artículo muy interesante sobre el tema que dice no sé qué, pero no te deja llegar a ningún lado, porque igual como tú vas a tener que tener una pequeña pausa para respirar, continúa con su tema sin parar, y va de ese tema a otro, a otro, a otro, y puede durar toda una cena o un almuerzo y la sobremesa, y nadie más ha dicho nada. Sin embargo, todo lo que dice es interesante, y por ello te cuesta mucho trabajo reconocer lo que está pasando, porque si solamente contara penas o si se estuviera quejando, pues sería diferente, pero en este caso está contando cosas interesantes. Una gran mayoría de los vampiros al principio sencillamente no te das cuenta. Pueden ser carismáticos, pueden ser muy, como digo, interesantes en el caso de este. Bueno, vamos a ir. Otro vampiro es el solo quiero ser como tú, y hacerlo todo lo que tú haces. Esto es súper extraño. Y sin embargo lo he visto en ocasión tras ocasión. Ha habido incluso una película, creo que fue con, ¿cómo se llamaba la de Pretty Woman? Julia Roberts. Muchas gracias, Julia Roberts. Creo que fue con ella, pero hace muchos años, y no me acuerdo cómo se llamaba el título. La cosa es que esta persona al principio te agrada, porque mira que te copia. A lo mejor quiere vestirse como tú, o a lo mejor se quiere pintar las uñas como tú, o a lo mejor se va al mismo sastre que tú para sus trajes de la oficina, o quiere aprender a jugar al golf como lo juegas tú. Entonces, de alguna manera al principio te sientes halagado, porque esa persona te está como que digamos copiando, y cuando alguien nos quiere copiar, pues qué maravilla somos, ¿no? Que alguien nos quiere copiar. Y sin embargo llega un momento, cuando empiezas a oler algo raro. A lo mejor empiezas a salir con tus exparejas. Son tus exparejas, con lo cual pues no importa, porque tú ya no los quieres, pero estás saliendo con tus exparejas. ¿Qué clase de amistad es esta? Y luego, incluso, puede que empiece a salir con tus, o tu pareja actual. O aparece en el restaurante donde tú estás cenando, sin aviso, a lo mejor estás cenando con un grupo pequeño de amigos, y se sienta en la silla de al lado. ¡Hola! ¡Qué maravilla encontraros todos aquí! ¿Y qué dices? ¡Vete! ¿Cómo vas a decir lárgate? Especialmente si los demás no saben lo que está pasando. Y entonces se entromete, no solamente en tu vida a nivel de copiarte, o de salir con exparejas tuyas, sino se entromete en tu vida a nivel de conocer a quien tú conozcas. Y de repente te das cuenta que nunca vas a ninguna parte donde no se encuentra esta persona. Bueno, una vez más, es un vampiro bastante peligroso a la hora de chuparte la energía. Ese quizás sea un poquito más excepcional en el sentido de que no se encuentra tan a menudo. Pero os prometo, lo he encontrado varias veces en mi propia vida personal, pero también en las vidas de clientes míos que me cuentan de una persona así en sus vidas. Tú por el otro lado tienes que ver la manera de salirte de esas porque estás empezando a sentirte ahogado. Ahogado. Sentirte ahogado con cualquier persona es una señal muy importante. Como cuando ya te está saliendo sangre cuando vas al baño. O sea, es así de importante. Si alguien te hace sentir ahogado, hacer caso, hacer algo. Luego hay otro vampiro que yo llamo, por favor, cuídame. Y ese viene evidentemente vestido de un traje muy distinto. Te dice de frente que necesita tu ayuda. De alguna manera también te está halagando. Porque si necesita de tu ayuda es porque tú de alguna manera sabes más, más, haces más, conoces más que esa persona. Y eso significa, sin embargo, si tú te comes o te tragas ese anzuelo, significa que poco a poco vas tomando responsabilidad de su vida. Os doy un ejemplo. Que ese ejemplo en concreto lo he encontrado varias veces a lo largo de los años que llevo viendo a personas. Imagínate que viene alguien nuevo a tu ciudad y tú a lo mejor conoces a esa persona en algún evento social. Y te cuenta, ay, acabo de llegar y todavía no conozco a nadie. Y como eres buena gente y tal, ofreces de abrirle unas puertas o de ayudarle a encontrar un apartamento. O incluso ser útil a la hora de buscar un trabajo. La cosa es que te extiendes un poquito para ser amigable y ayudas. Pero, como dicen en inglés, cuando tú das un menique, te comen el brazo. Eso es lo que poco a poco empieza a pasar. Y no solamente eso, sino que rápidamente empiezas a encontrar que esa persona, igual como el vampiro anterior, se hace con tu círculo. Tu gente, de repente, son gente de ellos. Tú los has llevado, a lo mejor, varias veces a ocasiones sociales. Es una persona muy grata, muy simpática. Y se hace con tus... Y de repente te das cuenta un buen día que han invitado a esa persona a una gran fiesta. Y a ti no. Bueno, que no te hayan invitado no es lo importante. Pero a lo mejor eso es lo que te hace despertar. Que aquí tienes otra clase de vampiro. Y en ese tiempo de tú haber estado haciendo cosas para él o para ella, te han estado metiendo en una chaqueta de fuerzas, porque tú ya no sabes salirte muy fácilmente. La salida de casi todos estos vampiros, o sea, de la relación con casi todos estos vampiros, no es tan fácil, al menos que tengas bastante valentía. Al menos que estés dispuesto a hacer una serie de cosas que no son del todo cómodas. Pero piensa que es para tu bien. Y vas a tener que elegir entre el bien del vampiro que te chupa la sangre, o en este caso la energía vital, y tu propio bienestar. Bueno, eso lo vemos en un momento. Otro vampiro es que no puedo vivir sin ti. Y este vampiro a menudo es una pareja. No puedo vivir sin ti, aunque no te hayas casado, a lo mejor es una pareja de una relación corta, o puede ser de tu matrimonio de 20 años. Y ese vampiro, de alguna manera también es primo hermano del por favor cuídame, porque ese vampiro indica claramente que tú eres responsable de su bienestar. Tú eres responsable de su felicidad. Claro, eso no puede ser. Somos todos responsables responsables de nuestra propia felicidad y no de alguna persona diferente. Cuando tienes un bebé, eres muy responsable de cuidar al bebé, porque el bebé todavía no puede por su cuenta. Pero llega un momento en la vida de vuestros hijos que ya no podéis hacer ese papel de ser responsables por ellos. A lo mejor cuando todavía no ganan dinero, por supuesto, soy responsable del techo y de la comida, la casa, la ropa, etcétera, etcétera, la educación. Pero poco a poco les vais a tener que enseñar que son ellos los responsables de su propio bienestar y de su felicidad. Y claro, esta clase de vampiro no lo sabe. Y como dije antes, se puede haber alimentado de ti toda una vida matrimonial. Tengo aquí el tacón enganchado de la... Ahora, si no, me voy a caer. Y ese te hace responsable entonces, por ejemplo, si tú te armas de valor y te vas, porque ya no puedes con esta situación donde tú eres responsable, del bienestar de esa persona, te manda a lo mejor tus hijos adultos para hacerte sentir culpable, para que vuelvas al rebaño, para que vuelva el status quo en la vida del vampiro. no significa que tú y esa persona no os hayáis querido, amado mucho al comienzo. No estoy menospreciando la relación, pero se ha degradado, se ha ido al pique porque una de las partes, y algunas veces son las dos partes, pero por lo menos una de las partes no está llevando su parte del peso de una relación. Y una parte del peso siempre es yo soy responsable por mi bienestar y felicidad y tú eres responsable por el tuyo. Eso no quiere decir que no nos apoyemos mutuamente, que no nos ayudemos, pero nunca vas a ser, nunca debes de ser responsable por la felicidad y el bienestar del otro. Entonces con esa clase de vampiro te vas a sentir extremadamente culpable, al menos que hables bien fuerte contigo mismo en tu autodiálogo donde te explicas que te están dando arsénico, te están pasando pastillas de veneno, que eso no es tu responsabilidad. No quita de que tú no puedas tener una charla, una conversación donde explicas todo eso a tu pareja, pero no eres responsable. Y si te sientes culpable examina muy bien qué es lo que está pasando. La culpabilidad y siento decirlo porque aquí en España es una cosa que habéis, os habéis criado con el mea culpa, mea culpa, ¿no? Entonces es muy complicado algunas veces en la psicoterapia ayudar a las personas que se han criado así, ayudaros a salir de eso porque la culpabilidad no es sana. Si yo hago algo muy malo, alguien que quiero y además a lo mejor lo he hecho a propósito, una vez que me dé cuenta que realmente eso ha sido fatal y que no tenía que haberlo hecho, etcétera, etcétera, en vez de sentirme culpable o en el momento en el cual me siento culpable, me puedo decir, ok, esta culpabilidad que estoy sintiendo ahora mismo la puedo utilizar para crecer. primero voy a ir a la persona que ha hecho daño y voy a intentar pedir perdón, reestablecer el orden, deshacer lo malo que hice, si es posible, etcétera, etcétera. Pero una vez que haya hecho lo que haya podido en ese sentido, debo de darme cuenta que esta cosa que he hecho a propósito para hacer daño a alguien no, y es una conversación que tengo conmigo misma, no con alguien en un lugar donde estoy hablando con el cura, el cura está muy bien, igual como la peluquera. Todos tienen su, todos tienen su, su maravillosa cosa cuando os escuchan, por eso mi profesión es buena, escuchamos, pero lo importante no es el sentir la culpabilidad sino el sentir, el tener el autodiálogo en el cual te dices esto no lo vuelvo a hacer, no vuelvo a pasar por aquí, no hago eso más, esa es la lección que se aprende y a partir de ese momento tienes derecho a no sentir culpabilidad, tendrás que perdonarte, que ya es otro tema, porque el perdón a uno mismo es complicado, pero se puede hacer. Bueno, entonces, otro vampiro es necesito saber todo de tu vida y como nos estamos quedando cortos de tiempo voy a ir corriendo un poquito, pero ese vampiro también es muy peligroso, te metes en una situación donde a diario os contáis al estilo de las, cuando tienes una mejor amiga, cuando eres chiquitita, jovencita, os contáis todo de vuestras vidas, pero si esto sucede al ser adulto y esto lo solemos hacer un poquito más las mujeres que los hombres, nos llamamos a diario, nos contamos todo lo que ha pasado, pero, ¿qué sucede? En un momento dado a lo mejor me empiezo a sentir ahogada, ya no quiero contar todo lo que me está pasando y ya me estoy sintiendo culpable, porque ya no le estoy contando todo a mi amiga y a lo mejor mi amiga ahora me dice, pero no me has contado nada ayer y se hace otra vez un círculo vicioso, entonces no es necesariamente culpa de nadie, o sea, no digo tanto que el vampiro sea la otra persona, al menos que la otra persona te haya engatusado desde el comienzo a que cuentes todas las cosas de tu vida y tú hayas seguido el plan porque te ha halagado, vuelvo a decir, a veces los vampiros nos cogen porque nos halagan, otro vampiro es el controlador, tiene que controlar todo lo que pasa en tu vida y eso también puede ser una clase de una especie de manipulación, te llama a menudo, puede ser un marido, una mujer, una madre, un hijo, un amigo, te llama a menudo para ver lo que pasa en tu vida, qué está ocurriendo y por qué haces eso y por qué no lo haces así, y es algo que vuelve a darte esa sensación de malestar en la tripa tarde o temprano. Luego tenemos el vampiro melodramático, todo lo envuelve en drama, la cosita más pequeña y se nutre esa clase de vampiro creando dramas, hablando de sus problemas y por supuesto se nutre de a lo mejor la pena que te da y lo nota en tu cara, pero tú mientras tanto como ya os expliqué antes con la comparación de la empatía y la compasión, sobre ese tema hay charlas muy interesantes en el internet, el tema de la empatía y la compasión, pero que yo sepa solo en solo en inglés, a lo mejor hay una con subtítulos, si alguien os interesa me mandáis un correo, bueno, la cosa es que vuestra pena del melodramático os chupa, cuando tú sientes pena de alguien, si estás viendo en la tele huérfanos o niños malnutridos en el Sudán que no tienen comida y que están en carne y hueso y te salen las lágrimas, yo no te digo que esos niños no deben de daros pena, pero en vez de que os den pena, sentir compasión, como expliqué antes, es muy distinto, bueno, total, esa pena os chupa, o empezáis a llorar, os sentís muy mal y si yo me siento muy mal, por mucho que me estoy sintiendo muy mal porque alguien me da pena, yo ya a esa persona no puedo ayudar mucho, en mi profesión en particular, si después de dos clientes estoy drenada o como se diga, estoy ya sin fuerzas por la cantidad de cosas terribles que me han contado y yo he sentido tanta pena, es lo que en inglés se llama burnout, cuando las personas que hacemos lo que yo hago ya no podemos más o después de una semana de trabajo duro necesitamos una semana de vacaciones, pues no es así, no es así, los budistas realmente tienen muchas cosas muy buenas sobre este tema pero eso es también tema de otra charla, bueno, otro vampiro es el criticón, ni lo tengo que explicar, sabéis lo que es el criticón, pero el criticón os chupa la energía igual, un vampiro muy importante son los narcisistas y los psicópatas y tenéis que pensar aquí, los psicópatas no solo son asesinos en serie que vemos en las series en la tele por la noche, hay psicópatas que de alguna manera se parecen mucho a ciertos narcisistas por ejemplo por su falta de empatía, no pueden meterse nunca en la piel de otro, por su extremado interés propio, nunca es importante lo que dice otra persona, son muy susceptibles a que sean aplaudidos, a que todo lo que dicen tú le des valor y si no es así puede que tengas unos brotes fuertes de ira verbal o incluso física no tanto de que te hagan daño físico sino que se te lanzan encima de ti con la voz muy fuerte y casi te da miedo de que te van a dar pero no te dan pero esos son ejemplos clásicos de los narcisistas y los psicópatas que podemos tener en el salón en el dormitorio en la cena donde acudimos y algún día a lo mejor me gustaría dar una charla sobre los narcisistas porque es un tema muy muy grande y muy importante y más gente de lo que sospechamos en nuestras vidas lo son y nos chupan la energía tremendamente especialmente cuando tienen su aire de superioridad donde a lo mejor tú estás contando algo y te están mirando con ese aire y incluso puede que den la vuelta con los ojos como decir que tontería estás diciendo demostrándote que no te aprecian y sin embargo están en tu vida por X motivo tienes que pensar muy bien si tienes personas así que están en tu vida ¿por qué los permites allí? los los narcisistas y los psicópatas aunque son diferentes a menudo se mezclan en una misma persona y vuelvo a decir es un tema muy largo y es un tema que casi no te lo sospechas porque nunca nos sospechamos que alguien nos está tratando a propósito de una manera tan tóxica o abusiva a nivel emocional y energético pero tus señales siempre son las que comenté al principio donde notas algo normalmente algo físico aparte de que te sientes drenado o te sientes apagado mira muy bien esos señales para que empieces a tomar nota y para que empieces a tener un poco de autodiálogo preguntándote por qué tengo a esa persona en mi vida qué beneficio me trae pero no desde un punto de vista egoísta sino desde un punto de vista esta es una relación de dar y recibir o es una relación donde yo doy y el otro o la otra recibe y no estoy hablando de dinero ok bueno entonces vampiros en tu vida siempre significan una falta de límites sanos una falta de límites sanos como habéis escuchado en la charla que di sobre límites significa una falta de amor hacia ti mismo el amor hacia ti mismo está subyacente a todo lo demás es decir podemos tener un sinfín de problemas o esta persona tiene aquel y el otro tiene no sé cuál y tú tienes este pero debajo de todos esos problemas esa multitud de problemas diferentes está siempre una falta de amor hacia uno mismo y la falta de amor hacia uno mismo no es tan complicado de resolver empezando empezando con los pensamientos que tenemos empezando con los pensamientos que tenemos hay otra charla que di que habla de la tortura de los pensamientos o algo así es el título que lo hay en este mismo sistema de Mindalia en Youtube que la podéis escuchar porque aprender lo que podéis hacer con los pensamientos os libera de una manera tal de que el amor hacia uno mismo tiene una posibilidad mucho más grande de crecer porque nos torturamos con pensamientos rumiativos constantemente y por lo tanto estamos siempre en cierta manera en un bajón mental psicológico muy complicado amarse a uno mismo si estás en un bajón y la única cosa que se te ocurre es pues voy a tomar un baño con muchas burbujas y perfume y música bonita eso también es una manera de amarte a ti mismo por supuesto pero realmente se trata de mucho más tienes que estar al tanto de tu energía todo el día todos los días como dicen en inglés 24-7 bueno menos las horas que duermes entonces las horas que estás despierto tú debes de estar al mando de tu energía interior que significa de tu ánimo de tu bienestar a pesar a pesar de las circunstancias exteriores y por eso entender lo que son los vampiros energéticos que te roban energía es tan importante porque mientras que tengas personas en tu vida que hagan eso es muy complicado que llegues a amarte por eso también vuelvo a decir los límites sanos son muy importantes y ahora Hilda ¿tengo todavía cinco minutos o debo de parar? cinco minutos ok quiero deciros un par de bueno una pequeña lista de derechos humanos básicos creo que no porque creo que la siguiente charla empieza enseguida después de los cinco que voy a todavía hablar ok vale so tengo el derecho de que mis necesidades y sentimientos sean tan importantes como las de cualquier otra persona es muy importante ese derecho tengo el derecho de experimentar y expresar mis sentimientos si así lo elijo hacer de manera respetuosa tengo el derecho de no tener responsabilidad por los sentimientos de otro tengo el derecho de expresar mis opiniones si así lo elijo hacer de una manera respetuosa tengo el derecho de establecer mi propia independencia si así lo elijo tengo el derecho de decidir de qué manera gasto mi tiempo tengo el derecho de elegir mi propio estilo de vida siempre que no viole a los derechos de los demás tengo el derecho de cambiar mi opinión mi estilo de vida mi comportamiento mis valores o la situación de mi vida tengo el derecho de cometer errores de manera honesta y admitir dichos errores sin que nadie me humille tengo el derecho de autorrealizarme a través de mis propios talentos e intereses tengo el derecho de crecer como ser humano y de aceptar nuevos retos tengo el derecho de elegir con quien comparto mi vida y mi tiempo y mi cuerpo tengo el derecho de ser tratado con dignidad y respeto en todas mis relaciones tengo el derecho de que se me escuche con respeto tengo el derecho de pedir lo que quiero de manera positiva casi termino tengo el derecho de decir que no entiendo o que no sé sin que nadie me haya sentir me haga sentir humillado tengo el derecho de decir no y de poner límites sanos sin tener mala conciencia tengo el derecho de imponer los límites sobre la manera en que se me trata en las relaciones y tengo por supuesto el derecho de alejarme de las relaciones tóxicas o abusivas bueno gracias y ahora pregunta una pregunta tenías sí tengo dos o tres bueno voy a hacer dos porque así dejo una pregunta para los demás usted ha hablado de atención completa 24-7 eso es como como podríamos porque una atención completa con todo lo exterior la verdad lo veo complicado entonces sobre eso y si sabemos que tenemos una relación no no de pareja sino familiar y que esta persona de alguna manera sabemos que que hay una que ocurre eso que son vampiros así ok como podemos sí ok lo primero cuando hablé de no me acuerdo haber dicho la atención completa pero la atención plena 24-7 es algo que se puede aprender ahora ya no queda tiempo para explicarlo pero si lo tenéis en la charla de los pensamientos que os torturan que si vais a youtube encontráis las charlas de aquí de Mindalia y en esa charla sobre los pensamientos que os torturan expliqué cómo hacer eso y lo segundo lo de tener una persona vampiro en tu vida del tipo que sea o sea familiar o lo que sea es lo que dije tienes que trabajar tus límites tus límites para que lleguen a ser sanos eso significa hacerte consciente de lo que está pasando en la relación significa a lo mejor hablar con esa persona pero no tanto para que cambie porque tú no vas a poder cambiar nadie sino para que tú puedas decirles mira y debido a esto posiblemente te tenga que quitar de mi vida o tú respetes mis límites que también la otra charla que di es sobre este tema o tú respetes mis límites o yo no puedo tenerte en mi vida es como que me doy cuenta que me estás dando el veneno y pues ya no quiero veneno comprendo que eso es muy duro por eso digo primero hablar explicar cómo te sientes pero no te dejes engatusar que te hagan promesas y luego no las cambian sí la última pregunta entonces ay bueno primero y hace exposición con citaciones tengo dos preguntas la primera es ¿qué lleva un vampiro de energía a convertirse como tal? como tal y la segunda pregunta entiendo que podemos cazar como un enfermo un enfermo de las emociones o un vampiro energético entonces me pregunta en vez de porque pueden ser personas que podemos tener y que queremos ¿no? que llevamos muchos años la pregunta va en vez de salir corriendo que es el mensaje que hemos recibido que es lo más fácil la pregunta es ¿es rehabilitable? ¿es tratable un vampiro energético? ¿y dónde tendría casualidad? la primera pregunta fue ¿de dónde sale eso de ser vampiro energético? cuando son trastornos de personalidad son temas muy importantes muy graves muy difíciles cuando son los demás por regla general es una persona poco consciente que se podría hacer consciente si así lo desea entonces no es cuestión tanto de es tratable no es una enfermedad no es un trastorno los vampiros energéticos por decir una palabra fácil vamos a decir que son ensimismados egoístas no quieren darse cuenta de lo que ¿os acordáis cuando Rafa Nadal cambió su swing ¿cómo se llama el swing ese? al res cambió ese swing porque Federer siempre estaba ganando total cambió ese swing lo mejoró pero para cambiarlo se tuvo que hacer consciente de la manera antigua del swing eso quiere decir que cada vez que practicaba el swing y me imagino que Rafa Nadal practica su tenis yo que sé ocho horas al día cada vez que hacía el movimiento se tenía que hacer consciente no no como lo he hecho hasta ahora sino de esa nueva manera un vampiro energético si quiere cambiar puede cambiar pero se tiene que hacer consciente de lo que está haciendo y a conciencia cada vez que quiere volver a portarse así a estar dispuesto a que tú le digas un momento vuelves otra vez a traspasar o pasar mis límites porque ya te expliqué mis límites son así así entonces yo no estoy recomendando o si así he dado la impresión de que rápidamente salgáis por la puerta con los vampiros no es eso sino estoy diciendo que sois vosotros los que tenéis un vampiro en la vida o muchos que cambiéis que mejoréis que hagáis más sanos vuestros límites primero eso una vez hecho eso hablando con el vampiro indicando cuáles son los límites ya se verá si el vampiro está dispuesto o no ya ok gracias gracias aplausos